Porque también se bailan y porque también la traemos Se llama La Jarrita Ae, quiero ir a comprar Ae, la ganita con un Y vos me la tomas en un gran machajón Sabrás que me voy a casar Y ahí la ganita con un Yo me voy a romper en un pañamón Yo voy a la bordela, yo voy a tomar Yo voy a la garrita, yo voy a cobrar Quiero encorracharme y poder gritar Yo voy a fracasando, yo voy a hacer Yo para la garrita, yo voy a tomar Yo voy a la garrita, yo voy a cobrar Yo voy a borracharme y poder gritar Yo voy a fracasando, yo voy a hacer ¡Dale, chicos! Ae, quiero ir a comprar Ae, la ganita con un Y vos me la tomas en un gran machajón ¡Dale, chicos! Ae, la ganita con un Yo me la tomas en un gran machajón Yo voy a la bordela, yo voy a tomar Yo voy a la garrita, yo voy a cobrar Quiero encorracharme y poder gritar Yo voy a hacer Y ahora la bordela, yo voy a tomar Yo voy a la garrita, yo voy a comprar Yo voy a borracharme y poder gritar Yo voy a hacer Ahí sale bonito Eso ¿Y qué va a bozarar con la garrita, compadre?